Hoy en nuestra sección anime recomendado Detroit Metal City Detroit Metal City que inició como un manga en el 2005 y que hasta la fecha se sigue publicando pero fue tan grande su éxito que tuvo una pequeña serie animada de solo 12 capítulos que se publicó en el 2008 y dentro de ese mismo año salió la película en live action que todos los fans de la serie esperaban, la trama es bastante simple, todo empieza con Soichi Negishi un joven tímido que sueña con ser músico pero no un simple músico sino el mejor músico de género pop sueco de todo Tokio vive enamorado de la música pop, dentro de la universidad conoce a Yuri Aikawa de quien siempre ha estado enamorado por compartir el mismo gusto por la música tranquila y romántica por azares del destino, Negishi realiza audición para formar parte de un grupo que llevaba por lema sin música no hay sueños y para su desfortunio se queda en dicha banda Detroit Metal City como referencia clara a la canción Detroit Rock City de Kiss es el nombre del grupo de Death Metal en el que Negishi es vocalista y guitarrista y donde su alocado estilo lleva a DMC a ser la mejor banda de Death Metal que existe en la ciudad su manager, una mujer rubia con pensamientos retorcidos a quien lleva por sobrenombre la presidenta busca la fama infinita de DMC como banda de metal por encima del cantante más famoso de ese género Jack Freedart quien es interpretado por el mismo Jim Simmons de quien tendrá una oportunidad de vencerlo para demostrar su gran talento en un concurso de bandas de donde el mismo Jack participa para anunciar su retiro Negishi o Krauser 2 como es conocido en DMC trata de lidiar con sus dos vidas una como vocalista de una banda de Death Metal y la otra como compositor aspiracional a música pop para conquistar el corazón de Yuri para no generar spoilers les recomiendo ampliamente este anime ignoro la fama que tenga el manga si te gusta la música y sobre todo el metal este anime es para ti y si solo quieres pasar un buen rato de humor oriental que si logra su cometido también es recomendable sin duda alguna un anime que no te puedes perder ¡Gracias por ver!